Nunca pensé que la guerra se llevaría tantos años de nuestras vidas. El tiempo simplemente va pasando. Y esto se está convirtiendo en algo incomprensible y terriblemente aterrador. Piensa que te han dado trabajo un solo día, en tres semanas. No es suficiente. Tus hijos necesitan comer. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Dieciocho meses. Así es la vida. Es cocinero, no marinero. Lo traerás de vuelta a casa, ¿verdad? No dejaré que le pase nada. Ya es oficial. Estamos en guerra. El gobierno tras la ocupación alemana. Nos van a sacrificar ahí fuera. Pero volverá pronto a casa, ¿verdad? ¡Hay gente en el agua! ¡Eh, para! Si seguimos embarcados, será por los que están en casa. ¡El suelo! ¡El suelo! Podría haber huido de este terror, pero he sido incapaz. ¿Por qué? No puedo dejarlo en manos de otros. Pero quizá debería haberlo hecho. No contesto. Mentor. No. 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 Nooga. Gracias.